¡Uh! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Danilo está de regreso. ¡Qué lindo estar de vuelta, por favor! ¡Qué placer, qué placer! Seguí divirtiéndote en familia y jugando por premios espectaculares. De verdad, gracias, gracias por estar, por hacer el aguante, por tirarme la mejor. No sé si lo merezco, creo que sí. 100 argentinos dicen. Lunes a viernes, 14.30, en Canal 10.